¿Qué es el servicio de neumología del Hospital Quirón Salud de Córdoba? Desde el Servicio de Neumología del Hospital Quirón Salud de Córdoba queremos llamar la atención en el Día Mundial de la EPOC sobre esta patología. El año pasado fallecieron en España casi 14.000 personas por EPOC y hay que recordar que ha ido aumentando en los últimos años el diagnóstico hasta un 30%. Al contrario de lo que se cree no es una enfermedad de personas mayores puesto que a partir de los 35 años cualquier fumador que tenga pequeños síntomas como tos o ruidos en el pecho debe de someterse a una espirometría una prueba muy sencilla que consiste en soplar por un aparato para llegar a un diagnóstico precoz. Las maneras de controlar esta enfermedad son el diagnóstico precoz realizando muchas espirometrías en la consulta, realizar los tratamientos hoy día tenemos tratamientos muy adecuados para conseguir una mejor calidad de vida y por supuesto el primer punto que nos va a evitar tener esta enfermedad es dejar el tabaco.